...de ATV Más. Preocupa mucho en la población el hecho del asalto ocurrido ayer en la notaría en Surquillo por haberse dado en una zona donde hay muy cerca dos complejos policiales. ¿Cómo se puede explicar esto, Ministro? Bueno, sin duda que es un hecho grave. Nos permite revisar los protocolos de seguridad en cada dependencia policial. Pero nuevamente, nosotros estamos en un proceso de equipamiento de una muy potente unidad policial que nos va a permitir vehículos blindados, choferes altamente capacitados, policías armados con equipos de alta precisión para precisamente responder con prontitud a eventos como el de ayer. La circunstancia de haberse producido un evento cerca a dos dependencias policiales es un tema cuya responsabilidad la estamos evaluando. Ministro del Interior, Jimmy Chinchay de Canal N. Ahora, usted ha hablado de revisar protocolos, pero ¿cómo queda la Policía Nacional? Porque usted ha visto las noticias, ha visto la indignación de la población. Se trata de dos complejos policiales importantes, la sede de Aramburú y la sede de Ladirandro. Nadie vio nada, ningún policía vio nada. ¿Cómo le explica eso a la población? ¿Y cómo queda la policía? Bueno, sí. Nosotros inmediatamente conocimos el hecho de sangre, inmediatamente pedí una información. El general de Ladirandro me indicó y ha hecho un informe por escrito de que la Policía Nacional de Ladirandro inmediatamente trató de salir detrás del vehículo donde habían subido los asaltantes. Lo siguió y se le perdió de vista a unas cuatro o cinco cuadras del lugar por la congestión misma del tránsito y no había forma de comunicarle a otras unidades para su interceptación. Han regresado al lugar y han auxiliado ellos mismos el personal de Ladirandro a los heridos, que fue trasladado incluso a la clínica Lima Tambo al lugar y también comenzaron a hacer las diligencias previas hasta la llegada del personal especializado. Nosotros estamos justamente ya siguiendo las pistas necesarias a través de la Dirección de Investigación Criminal con la división de delito de robos, como también de homicidios con el objeto de poder dar con los autores del hecho. Lo que yo les puedo decir también es que estamos revisando precisamente los protocolos de seguridad y la Inspectoría General de la Policía Nacional está procediendo a la investigación correspondiente. Señor Director, la pregunta era cómo queda la policía después de este hecho. Bueno, bastante preocupados y sobre todo con el compromiso de poder dar de inmediato con los autores del hecho. Señor Ministro, Luis Silva del diario El Comercio. El Presidente Ollantumala en el año 2011 dio por inaugurado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que él preside y que justamente se dio tras el hecho del atentado que sufrió la hija del congresista Rayardo. A la luz de los hechos, da la impresión de que no se ven resultados tan tangibles tras lo sucedido en los últimos días y anteriores atentados o robos. ¿Se puede hacer una autocrítica? ¿Se puede hacer un balance de los logros? ¿Es positivo o negativo a la luz del Ejecutivo? Yo creo que si uno ve en paquete todo, va a encontrar que este gobierno tiene una inversión de más de 800 millones de soles entre el año anterior y este solo en equipamiento policial. Pero es un equipamiento que va llegando progresivamente todo este 2013. Este 2013, por primera vez en la historia del Perú, la Policía Nacional va a tener un sistema de comunicación troncalizado, miles de puntos de radio de comunicación y un sistema de control de audio y video. La central de emergencia que pronto inauguramos va a tener una capacidad de 40 mil llamadas por día y eso va a ser en muy pocas semanas. Ministro, quería hacerle una consulta si estos vehículos inteligentes se van a tener en este año o se va a hacer mediante una licitación. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Y una pregunta para los señores de ASBAN, y es que la población de Arequipa está muy preocupada, las que fueron afectadas por los huaicos, y están pidiendo una condonación de deudas o flexibilización justamente de las deudas con los bancos que mantienen. ¿Esto puede proceder o no? Los vehículos se han comprado el año pasado, se están ya fabricando y los primeros 100 patrulleros van a llegar en julio. Estamos en un proceso de formación de choferes, de formación del policía que va a manejar sistemas computarizados y armas de alta precisión. Yo quiero decir a la población que hoy tenemos un mecanismo de implementación progresiva del equipamiento policial que va a permitir a nuestra policía responder con prontitud y recuperar la confianza del ciudadano. Ministro, una consulta. Tal vez sería la pregunta que me acaban de hacer, por encargo justamente y pedido del señor Presidente de la República, en el momento que hubo este desastre en Arequipa, mi tierra, y por esto no va a venir la concesión que voy a comentarla, vio cómo se podía ayudar a las gentes damnificadas, y dar todo el apoyo de la banca de ASBAN en ese sentido, como también lo hemos hecho en el momento que pasó lo de Gamarra, es en que se va a tener una lista de los afectados, con los cuales, igual como hicimos en el terremoto a Pisco, ver quiénes son los afectados de manera, en el sentido de prolongar, o sea, traspasar el pago unos tres meses más para que no corra interés ni cosas por el estilo, y esto sería una forma de ayuda a la gente que tiene obligaciones con el sistema financiero en este momento. Muchas gracias. La última, señor Ministro. Antes, solo... Muchas gracias.